Los Bucanas y las fechas de esta semana. Ya nos miramos por allá por Australia, por allá por Rusia, Francia, vamos a Francia para ahí. Vamos a recordarles que este 26 de abril vamos a estar ahí. Viernes. El viernes, 26 de abril en Indianapolis, por allá vamos a andar en el Oque Corral para toda la raza indiana para que se vaya para el Oque Corral. El 27 de abril nos vemos por ahí en Kansas City, Kansas. El Bermudas Night Club. Ahí vamos a mandar a sus amigos Bucanas para que se venga toda esa bonita gente de Kansas City. Y el 28 vamos a tener party en la Venn para Los Ángeles porque es cumpleaños de Lerga. El coche chiquito mayor. Y queremos visitar a toda la gente para que vayan ahí. No, no es que yo no voy a estar ahí, yo voy a estar 40 mil pies de altura, yo voy a estar volando. No me acuerdo. Así anda a diario. Ya se la saben, el 26 y el 27 en Indiana y en Kansas City. Vaya mi raza ahí en el Oque Corral y en el Permiudas. Night Club. Oque Corral de Indianápolis Indiana y Bermudas Night Club de Kansas City, Kansas. Gracias al compa narrador del año 2013. ¡San Bombazo! ¡Escreso, amigo! ¡Bucanas! ¡San Bombazo! ¡San Bombazo! ¿La tambora es estúpida? ¡San Bombazo! ¡San Bombazo!